Fraccionamiento del Fénix calle 38 con 39 carambola de 5 automóviles, mire usted de que estamos platicando, resulta que este auto Malibú se pasa el alto, se impacta con este Versa 2015, mire nada más, antes de impactarse con este, golpea a este Atos, la parte de enfrente, vamos a ver como queda, después de proyectarse con este Atos, es que se va contra el otro auto que estaba estacionado, después este se va contra este otro automóvil, mire usted el golpe y posteriormente contra este Honda, ese Honda leve pero al fin y al cabo pues si recibió un golpe carambola de 5 automóviles, ¿Por qué? Por la imprudencia de un conductor que se pasa la señal de alto aquí en la calle 38 con 39 de la Colonia, al fraccionamiento del Fénix. Pobre Don Fermín, 1, 2, 3, 4, 5. Señor, buenas tardes, es su auto, oiga, mi nombre es Héctor Moreno de Radio Fórmula, es tan nuevecito su auto, 2015 oiga. Sí, 2015. Chispas. ¿Qué tal? Pero yo no llevo la culpa. No, 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 claro. Pero pues doloroso, ¿no? Ay, estos materiales estos. No, son cosas que realmente nos preocupen, no porque se han pesado, simplemente de que pues... Eso se recupera, el material. Usted está bien, sin problemas. Yo ya estaba trabajando, o sea, entraba en los trámites y este, pues no sé ni en qué momento pasó. No, no, no.